Bueno, ya estamos con José Flamero. Bienvenido, José. Buenas tardes. ¿Bien? Con el micrófono saludable. Buenas tardes. ¡Esa! ¡Es rock! ¡Es bardo! ¿Cómo andás este viernes? Bien, bien. Motivado, como todos los viernes, porque llega el fin de semana y en Plaza 56 tenemos que arrancar la fiesta. Así es. Es lo que nos toca. ¿Llegás a la altura de José? ¿Quieres cambiar de lugar? Sí, quiero cambiar de lugar, pero justamente porque estamos en escalerita. Hacele pie, Cora. Hacele pie. Ahora funciona. Hacele cocuchito. Hola, querías tener el Cora al lado. Igual la tenía al lado, Cora, pero que no queríamos que estuviéramos en escalerita. Ah, no me querías tener. No, está bien. Después cambiamos, después cambiamos. Bonito, ahí tienes. Maldición. Bueno, ¿con quién vamos a estar hoy, José? Hoy vamos a estar con Debian, que nos va a estar explicando un poco lo que es la vida del DJ. Es la primera vez que tenemos un DJ en el programa y va a ser interesante. Vamos, bien. Bueno, buenas tardes. Contame, ¿hace cuánto empezaste con esto? Hace aproximadamente dos años, un poquito más, arranqué de curiosidad, mezclando, mezclando, escuchando música de diferentes DJs, productores, y nada, viendo de qué se trataba mezclar. Y bueno, nada, me copó muchísimo la idea. Podés ir como arrancando con un Temida e ir explicando los recursos que tenés como para reproducir. Buen programa este, Tractor. ¡Gracias! 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 Bueno, y nos podés como ir contando qué estás pasando ahora? Mira, esto es un poco de Oliver Hundeman, un poco de minimal techno, un estilo que me encanta. Y, nada, voy a seguir un poco de TechHouse después, ese tiempo y algún que otro tema de techno o para levantar un poco. Venimos muy bien de viernes. ¡Gracias! Veamos. ¡Gracias! 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 La familia, si tienen ruidos. Y bueno, dame un poco. ¿De dónde bajás la música? Y... la verdad que eso depende mucho de cada DJ. Hay que buscar muchísimo... A mí lo que me gusta es, ni bien aparece al mercado cada track, cada tema, como que me gusta buscarlo en páginas japonesas, polacas, o donde sea, aunque no entienda nada, sé que se puede bajar y lo bajás y lo empezás a escuchar, te gustó o no, te encuentras los sonidos, y de ahí te empiezas a mezclar con otros, buscas mezclas, otro efecto que le puede ir bien, bajadas, que tengan. Como que te vas armando lo nuevo que hay en el mercado, y de paso también sumarás algo de lo viejo. Sí, obvio. Bueno, nada, me manejo con Tractor, que es un programa de mezcla digital, con computadoras, laptop, lo que sea, y uso un controlador, un nano control 2, y una placa vergen, 220, y nada, con eso por ahora estoy. Vas bien. Vamos a proseguir. Plaza 56. Escuchándonos todos, ya nos vamos despidiendo, porque no queda más Plaza 56 en este viernes. Volvemos el otro lunes, en vivo. Sí, recién, 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 el lunes, pero somos así, igual vamos a romper todo porque es viernes, y ya está. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? El fin de semana lo reglamos. Tuve un problema. Tuve un problema en el corte. Eso. Bueno. Música. Gracias, José, gracias, Pancho. Gracias a ustedes, gracias a todos. Chica, adelante, Pancho, a seguir. Chica, adelante, Pancho. 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 Chica, adelante, Pancho.